Vámonos a rayar el piso Tocando lo mejor de la música latina, el ambiente sonidero y por supuesto recibiremos el año a las 12 de la medianoche con silbato, sombrero, champán y tequila shot gratis Además de la entrada, únicamente 10 dolaritos, todo mundo gratis antes de las 11 de la noche Tenemos gran selección de hookas de sabores y el bar y los grandes especiales en cubetazos Este jueves 31 de diciembre en la Raza Nightclub, 239 Union Main Street Junkers Nueva York, una fiesta que no te puedes perder porque se va a poner de lujo ¡Allá nos vemos!